Gracias, Penchi. A esta hora nos acompaña el especialista en enfermedades infecciosas, el doctor Miguel Colón, infectólogo del Hospital Auxilio Mutuo. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sí, saludo. Para mañana y para hoy saludos a las personas que se conectan también a través de la revista de medicina y salud pública. Bueno, a esta hora nos llega información del aumento en hospitalizaciones en el Hospital Auxilio Mutuo y su preocupación que se manifestó también a través de las redes sociales y en los medios de que todavía no se han visto los casos de Semana Santa. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, definitivamente los casos hospitalizados han aumentado exponencialmente en esta última semana. Y el ejemplo que te doy es que el lunes pasado, exactamente el lunes santo, de la Semana Santa, yo tenía un solo paciente. Ya ayer y hoy tengo 12 pacientes. Así que eso es un aumento exponencial. En nuestro hospital Auxilio Mutuo, el weekend pasado teníamos 5 pacientes. Hoy en día tenemos 33 pacientes hospitalizados, 9 en la unidad de intensivo. Y varios de ellos o están en ventilador o están en ventilación no en pasiva. Así que definitivamente hemos tenido un aumento exponencial de los casos y aún no tenemos el efecto de las fiestas de Semana Santa donde hubo bastante aglomeración de personas sin distanciamiento social y sin uso de mascarilla. Así que ese efecto lo veremos de aquí a dos semanas y va a ser un efecto bastante severo. Yo espero que no sea a nivel de lo que vimos en noviembre y diciembre, que fue algo que el sistema de salud de Puerto Rico estuvo a punto de colapsar. ¿Podríamos hablar ya de un repunte? Definitivamente tenemos que hablar de un repunte. Si vimos las estadísticas de salud que hace dos semanas teníamos 137 pacientes hospitalizados y creo que los últimos que oí fueron 287. Eso es más del doble. Así que definitivamente hemos tenido un repunte bien significativo en esta semana y esto es el comienzo de tercera o cuarta ola que hemos visto. Doctor, si estos pacientes que están llegando, ¿entre qué renglón poblacional están y qué síntomas están presentando? Eso es lo más interesante de todo esto. La gran mayoría, sobre el 80% de los pacientes que estamos viendo, son entre la edad de 30 y 50 años. Así que estamos viendo a los jóvenes infectarse ahora. ¿Por qué? Porque son los que no han recibido la vacuna. Ahora mismo de todos mis pacientes, yo solamente tengo dos pacientes sobre 60 años. Uno tiene 61 y el otro tiene 65. Es un matrimonio que se infectaron por su hija que trajo el virus a la casa. Su hija vive con ellos. Así que no, no fue que ellos habían salido a fiestas, sino que se infectaron dentro del círculo familiar. Ella no tenía su vacuna y él había recibido su primera dosis un par de días antes de desarrollar los síntomas. Los síntomas son los mismos. Falta de aire, mucho distrés respiratorio, mucha tos. Estamos viendo en gente joven mucho más dolores musculares de lo que veíamos en pacientes mayores. Así que verdaderamente, pero los problemas de oxigenación son iguales en pacientes mayores como en pacientes más jóvenes, que es lo que estamos viendo ahora. ¿La gente está acudiendo a tiempo a atenderse? Bueno, estamos viendo bien temprano síntomas. Casi todos los consultas que yo vi en el fin de semana habían comenzado los síntomas en menos de una semana. Así que sí, están viniendo temprano al hospital. Y lo que me preocupa de eso es que muchos de los que están viniendo a hacer emergencia requieren admisión. No ha habido casos que se han dado de alta rápidamente. Así que es un problema eso. En este caso, en el área que usted está atendiendo, ¿se ha visto un aumento de casos en menores? Se dice que entre las personas, en los datos publicados hoy, hay nueve menores que fueron hospitalizados de un día para otro. Correcto. En auxilio mutuo tenemos varios menores en el ward de pediatría hospitalizados con COVID. El número exacto no te lo puedo decir porque verdaderamente no lo sé, pero sé que estuve hablando con el doctor Jorge Betrán, que es jefe de asesión de enfermedades en nuestro hospital. Y sí, me comentó que tenemos varios menores hospitalizados en nuestro ward de pediatría. ¿Qué ha pasado que en esta ocasión los menores están presentando síntomas y este número que se está viendo encrechendo? ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? ¿Nos hemos descuidado? ¿Hemos descuidado a los menores? ¿La apertura de escuelas? ¿Todos estos factores inciden? Yo creo que es que nos hemos descuidado. Yo creo que hemos tenido ahora en verano muchas más reuniones familiares donde después que se dio el permiso, pero el permiso se dio estrictamente a reuniones familiares donde todo el mundo estaba vacunado. Eso fue lo que dijo CDC. CDC dijo vamos a hacer fiestas familiares. CDC decía si todo el mundo está vacunado, se pueden reunir, pueden quitarse las mascarillas, no tiene que haber distanciamiento social. Yo no creo que eso es lo que está pasando porque, como te digo, hemos visto mucha gente joven. Quiere decir que estos padres se están reuniendo con otras familias, todos entre 20, 30, 40, 50 años, están los hijos cuyos muchos de ellos no están vacunados y por lo tanto estamos viendo este patrón de diseminación familiar. Así que eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo más niños con síntomas porque se están reuniendo más grupos de familias para pasar un tiempo. Digo que nosotros queríamos que se reunieran las familias, pero con el pretexto de que estuviesen vacunados. La idea de esto era que los abuelos pudieran ver a sus nietos. Era bien importante, pero era el círculo familiar que todo el mundo estuviera vacunado. Pero parece que eso nos dieron así y cogimos así. Pues entonces es un problema y eso es lo que estamos viendo ahora. Es el repunte de gente joven. Hay una política pública distinta con una apertura bastante importante, significativa. ¿Qué te recomienda a las autoridades gubernamentales por un lado? Y si continuamos con este aumento, con este patrón que estamos viendo en esta semana, podríamos ver otro confinamiento para verano. Bueno, yo no creo que tanto de confinamiento vamos a llegar. Otra vez, yo no creo que hay que cerrar las escuelas aún. Primero que tenemos que documentar si va a haber un brote en una escuela antes de empezarlas a cerrar. Porque he oído, hoy me han llegado bastantes mensajes, me han llegado muchos mensajes, de que se están en la sesión de maestros, está pidiendo que vayamos otra vez a clases virtuales. Hasta que no documentemos que verdaderamente tenemos un brote en una escuela, yo no creo que sea la mejor idea. Número dos, ¿dónde es que están las aglomeraciones? Realmente son ámbitos familiares. Tenemos que reforzar los anuncios en televisión, de seguir la educación para mantener el distanciamiento social, el uso de mascarilla y el lavado de manos. Tratar de, las clientes que se vacunen, se reúnen después de dos semanas después de su segunda vacuna, o en el caso de Johnson & Johnson, por lo menos dos, tres semanas después de esa única dosis. No es que, lo que estamos viendo, porque sí, yo los he visto en el hospital, me puse la primera vacuna y me fui a janguear. Ahí se infectaron. Porque sí he tenido pacientes hospitalizados después de la primera vacuna. Así que no es la primera vacuna, es la segunda vacuna y dos semanas después de la segunda vacuna. Finalmente, un detalle más en cuanto a eso. Las personas vacunadas que presenten algún tipo de reacción a esto podrían dar positivo, pero es directamente relacionado a lo que se inyecta o no tiene que ver. Sí, eso es bien importante. Es una buena pregunta. A mí diariamente con esa pregunta. Muchas de las pruebas rápidas de anticuerpos que hacemos miden los anticuerpos en contra de Spike, que es el anticuerpo que produce la vacuna. Así que muchas de estas pruebas rápidas tenemos que ver en el contexto de que son vacunados. Hay otras pruebas rápidas como las que hace Rocher, la máquina Eclis, que mide los anticuerpos de nucleócido, que eso sí, si están positivos, es que les dé infección. Así que a mí me llaman diariamente. Mira que me hice rápida y salí positivo. Yo tengo que ir a chequear. CDC tiene una lista de todas las máquinas y todos los procedimientos. Yo tengo que chequear las máquinas a ver si miden los anticuerpos en contra del nucleócido o los anticuerpos en contra del Spike Protein, porque eso va a ser el efecto de la vacuna. No es que les dio infección, es el efecto de la vacuna. Además, también me sale del otro modo. Me vacuné y me hice la prueba rápida y se hizo un corroche éxplice y salió negativo. Entonces están frustrados de que no tuve anticuerpos por la vacuna. No, señores y señoras. Es que la prueba que usted se hizo de anticuerpos, lo que mide si usted le dio infección, no es el efecto de la vacuna. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Buenas tardes. Bien, muy buenas tardes. Gracias por tenerme. Bueno, hasta aquí esta intervención en la revista de Medicina y Salud Pública.